Las imágenes quedan cortas ante el verdadero infierno que les toca vivir a estas familias en el sector La Esperanza de los Huaricanos. Aseguran que no tienen idea de cómo pasarán la noche, pero que además todos sus ajuares han quedado bajo las aguas. Cuando esa cañaza se devolva para acá, nosotros tenemos que salir huyendo. Cuando cae y amanece lloviendo, se nos llena la cama de agua, no se llama donde dormir. Vamos a tener que dormir en la calle, esperar que venga alguien y nos ayude. Otros precisan que ante esta situación viven expuestos a todos tipos de enfermedades. Está esto y míreme las circunstancias de un pie, como yo lo tengo, producto también de esa misma agua. Yo tengo dos años con los muebles levantados y el comedor en una cama que era de mi mamá, que ya murió. Yo soy una que no estaba en mi casa y encontré todo dañado. Mira, le estoy cargando los trateadores, ahora mismo que estoy cargando todo lo que se pudo salvar. Los moradores en La Esperanza dicen estar confiados en que una mano amiga del gobierno irá a brindarles apoyo lo antes posible.